Aquí lo prometido contra tres integrantes de cada uno de los equipos que están en la Liga Lizzy Front Pero antes de presentarlos vamos a un comercial Un pequeño comercial donde vamos a presentar todos los equipos que están involucrados en la Liga Lizzy Front Bueno señores, ya terminamos ya, ya pueden ver acá parte de los tres integrantes de la Liga Lizzy Front Primer integrante, equipo de Titanes, segundo integrante, equipo de Josephine Y como último integrante, el equipo de Lobos Bien conocido equipo Lobos, bien conocido el equipo de Titanes Y bueno tenemos un nuevo equipo acá, el equipo de Josephine Que por primera vez está acá Y vamos a hacer varias preguntas acá Primeramente yo quisiera saber la trayectoria de cada uno de los equipos Vamos a empezar con el primer ganador del gran trofeo de la Liga de Lizzy Front Que vamos a empezar con el equipo Amigos de Josephine Me puede contar algo sobre el equipo, cómo se formó Y a qué se debe el nombre equipo de Josephine Bueno, antes que todo muy buenas noches A todos sean bienvenidos Muy agradecido por la invitación de parte del equipo de Amigos de Josephine El señor Carlos Granado, que es el manager Y a la plataforma de Junior PR Sí, 5501 La verdad estamos muy agradecidos Bueno, nuestro equipo fue fundado hace cinco años en la localidad de Manaos Aquí mismo en Brasil Y bueno, este... Fue algo curioso Fue algo curioso porque la verdad no teníamos ni idea De que... Nos dijeron que iban a sacar un equipo Que iban a sacar un torneo Y habíamos tres peloteros nada más Que era mi hermano, Carlos Granado Y yo, los demás, somos puras... Éramos puras familias, pues Ha llegado más familias de Carlos Granado Ya, ya El nombre de Amigos de Josephine Es porque nosotros pertenecemos a un pueblo Yo siempre digo El pueblo más hermoso del mundo que está en Venezuela Que es Josephine Y eso es un pueblito que está en Maturín En el estado de Moná Y de ahí el nombre de Amigos de Josephine Y Amigos Nosotros lo llamamos Amigos Pero más que Amigos somos una familia No sé si han visto cómo compartimos con todos allá ¿Me entiendes? Y se ha vuelto... No hemos vuelto familia Pues somos muy allegados Y a raíz de eso nació el equipo de Amigos de Josephine Ya tenemos cinco años fundados ya Cinco años fundados Y desde el primer momento La verdad comenzó como quien dice Vamos a compartir A pasar un pasatiempo Vamos a ir a distraernos Porque todo el mundo sabe que vinimos Fue a trabajar A echar adelante Todo el mundo sabe la situación Para ir como está Y bueno, comenzamos Y como quien dice Había... La liga en Manao era fuerte Y después como que nos la fuimos creyendo Como que nos la fuimos creyendo Y poco a poco fue... Se fue engranando el equipo Y bueno, ya hace cinco años En la inauguración del primer campeonato En Manao fuimos campeones Gracias a Dios Y a nosotros de ahí fue... Nosotros nos fuimos formando Cada vez mejor Cada vez mejor Y fuimos engranando hasta... Después tuvimos una pequeña... Nos separamos Porque el señor Carlos Granado Que fue fundador junto a mi hermano Alexander Rojas Junto a mi empresón a los tres Él se tuvo que venir Y por situación de que nos separamos Este... El equipo se desintegró allá Y bueno, después tuvimos... Aquí él empezó... Nos llamaba Vamos a sacar al equipo de Josepín Vamos a sacar al equipo nuevamente Creo que él comenzó con un equipo llamado Amigos del Sur Y cuando comenzamos aquí Nos reunimos Carlos Granado El pitcher Hernán Guzmán también Creo que aquí todos lo conocen También nos sentamos Y él dice Vamos a sacar al equipo Nosotros Conjuntamente con... Con los jugadores Reymael Y Alberto Que son familiares Del señor Carlos Alberto Y bueno, y decidimos Decidimos con unos jugadores Que estaban en Manao Familias de nosotros mismos Y se formó Y él dijo Nosotros vamos a sacar el mismo equipo Que sacamos en Manao Amigos de Josepín Simplemente que aquí está en Curitiba Bueno, y de ahí viene el nombre Y como les expliqué El nombre de Josepín Es el pueblito de nosotros El pueblo más hermoso del mundo Como siempre decimos Bueno, y quiere mandarnos saludos Antes que empecemos a darle la palabra A Titanes No, claro, claro que sí Claro que sí Bueno, un saludo muy especial A todas esas personas de allá De Josepín De Maturín Bueno, pero en especial de Josepín A nuestro pueblo allá A todo el mundo Ellos siempre están pendientes De nuestro juego Todo el tiempo nos preguntan Oye, cuando juegan Mandan el link del señor Juniel Para ver dónde lo podemos ver Y entonces le mandamos Un saludo muy especial A cada uno de nuestros familiares allá En Josepín Bueno, quiero que sepa Que lo llevamos de nuestros corazones Que nunca nos olvidamos De nuestra gente Orgullosamente El pueblito más hermoso Del mundo ¿Y el café de ella? ¿El mejor café de ella? ¿El mejor café? No, todo lo de allá es bueno Todo lo de allá es lo mejor ¿Y solo, amigo de Josepín ¿Solo tiene café? No, allá hay café Allá hay de todo Allá hay de todo Ya tenemos de todo Y todo lo que quiera buscar Los mejores dulces Los tenemos por allá En el Corozo En la Candidaria Todo lo que tenemos allá En ese pueblito es bueno Eso, eso es bueno Eso es bueno Eso es bueno Bueno, y el profe Carlos Ganado El man, el impulsador Acá De todos los equipos De esos gols acá Por lo menos Oye, sí Todo el mundo sabe Bueno, aquí ya conocen La trayectoria de Carlos Ganado En su tiempo de joven Yo era niño Y para mí Era uno de los mejores Tercera base Que había allá En nuestro pueblo Siempre Siempre era reconocido Lo iban a buscar Sobresaliente Y creo que su conocimiento Es importante Para la Liga de Lisitrón Un señor que sabe mucho De la pelota Bastante conocimiento Ha ido madurando Y como que Como que las cosas Se fueron dando Para que Para que el equipo de amigos Se piense engranar En esta Liga Que va en crecimiento Y la verdad Lo felicito Se ha visto Una organización La verdad Pocas veces vista La verdad Pocas veces vista Muchas personas dicen Si tienes un manager Y tienes un equipo bueno Casi no necesitas manager Pero 100% Si tienes un manager Muy bueno Muy excelente Y tienes un equipo Que más o menos Viene engranado Engranando Es muy importante Tener un buen manager Viene en un equipo Si en todos los equipos La figura del manager Es importante Y en el nuestro No es la excepción El primero Siempre le huía La palabra manager Hasta que nosotros Nosotros le decimos Hey viejito Usted es el manager Hernán Yo Que somos los que Más pegados somos a él Y broma Usted es el manager Usted es el que tiene Que dar el ejemplo Y broma Y siempre Pero siempre Esa parcería Amistad Hermandad Hey No toma la decisión Él solo Siempre nos llama A mí O Hernán Porque Porque siempre Pero nosotros Siempre respetamos La decisión del manager Aquí Allá Igual en Manao En Manao era él O mi hermano Porque Porque nosotros Siempre No nos tomamos La decisión Una sola Simplemente Si él se decidió Hacer ese equipo Que nos equivocamos Todos Pero la figura Del manager Para nosotros Es importante Y un manager Como Carlos Como Carlos Granada En esta liga A ver Creo que es un lujo Si no más recuerdo Ha dirigido a otro equipo Por aquí Y bueno Y todo el mundo Me dice que es uno De los managers Más ganadores Que ha vivido por aquí Repito Para nosotros Es un lujo Tenerlo de manager Porque es una persona Que sabe mucho Conoce mucho La pelota Y sabe la regla Y es una persona Pacífica Muy respetuosa Muy respetuosa Si es un muy buen Manager Y buena disciplina En cada uno De los equipos Que ha dirigido hasta ahora Porque él era Manager del equipo Bravo Que lo llevó Hasta una final Invisto Pero bueno Ya usted ve Él quiso hacer Otro equipo El equipo de Josepín Que lleva una muy buena Disciplina también Al frente Ya tiene su primera Victoria Su primer Garandón Entonces Vamos a ver Cuando comience Ya La jornada De Lizzy Fromm Vamos a ver Hasta donde podemos llegar Primeramente Disciplina Dios delante de todo Y vamos a ver Hasta donde llegamos En este campeonato Amén Bueno Vamos a pasar La palabra ahora Para el amigo Titanes Que ya tiene Ya Un largo Estrecho Por delante Ya Cuántas ligas Has jugado Ya Aquí en Curitiba Dos ligas Ya Dos ligas O sea Con esta Es la tercera Tuya Bueno Coméntame un poco De titanes De donde surgió De donde surgió Ese titanes Que llevas ahí Frente al pecho Sí Titanes Esa gorra ahí Que va mucho Lleva mucho Y muy buen equipo El equipo de titanes Vemos a un equipo de titanes Bien renovado En este En esta liga De Josepín Un equipo que Que entró ganando También Su trofeo Su galardón ¿Qué me puedes decir? Titanes Sí Muy buena noche A todos Aquí Los compañeros A Lobo Josepín Juniel Pérez Hay que seguirlo En las redes sociales 5501 Eso Siempre así Apoyan ahí Por los lines Los linking Y Para los que estén En casa Afuera Dentro Nos están observando allí Siempre por una pantalla allí Eso es muy importante Ese gran apoyo Que nuestros familiares También nos están observando Hasta escuchando Y opinando De cada Esfuerzo que uno hace Ahora Todo comenzó En el 2022 Ya Sabes que Un tiempo atrás Vario Varias personas Vario En este caso Serían conterranes Pero Paisanos Amigos Que salimos De nuestro país Pero siempre Siempre con el deporte Pensando No todo es trabajo No todo es Pagar que es Cualquier tipo de cosas ¿Sí me entiendes? Entonces ¿Qué vamos a hacer Un final de semana? Tenemos que jugar Hacer algo Aquí como en fútbol Todo es fútbol Pero hoy Hoy en día Ya nosotros Estamos cambiando Tratando de cambiar Hacer un poco Ese esquema Y jugar Y jugar la pelota caliente Jugar béisbol Jugar softball Fue una cosa que Uno nace con esa Con esa motivación De jugar Y ahí sí fue Siempre se comienza Por parte Con personas Allí Conociendo poco a poco Y Cuando se tomó La iniciativa Fue ese mismo año Que les voy a comentar El 2022 El mes de julio Allí Junto con un amigo Jerry Suárez Feli Blanca Ahí se motivó Llamó la iniciativa Ahí de Vamos a formar un equipo Vamos a jugar Vamos a entretenernos Vamos a llevar a la familia Vamos a apoyar Y así fue que comenzó El equipo como tal Pero sin nombre Ahora Titanes Eso fue Varios nombres Como tal Se llevó que Hasta que Si no gustó Fue Titanes de Venezuela ¿Por qué Titanes de Venezuela? Conchale Ya que Nosotros Cada venezolano Cada Que estamos en un país Extranjero Somos extranjeros Aquí Vinimos de atrás Cada uno Pasó una pequeña Dificultad Y entonces Nos sentimos Más como que Si nosotros Somos como así Guerreros Bueno Nos vamos a llamar Como titanes Pero Nos vamos a llamar Titanes de Venezuela Que vamos para adelante Entonces Así fue que nació Ese nombre Ese lindo nombre Y como dice El amigo Junior Pérez Aquí Que ya por lo menos Tenemos una trayectoria Pero hemos pasado Las altas y las bajas Hasta que Al final del turno Esta lucecita Que ya hace dos semanas atrás O tres semanas Nos ganamos nuestro primer trofeo El primer trofeo Y patrocinado por el patio El patio El patio fue Fue el primer trofeo Que nos dio Para la liga Para patrocinio Y bueno Gracias a Dios Fuimos allí Los ganadores De ese cuadrangular Allí Que fue junto Con el equipo Team Cuba Que Otros amigos Que lo consideramos También parte De nosotros Y parte de una familia Porque un equipo No es un equipo Simplemente Si no es una familia Siempre estamos Apoyándonos Unos con otros Y como siempre Unión Humildad Y respeto Para tener allí Y ahí vamos Y la alegría De ese trofeo Fue enorme Fue enorme Ya fue Esa una de las preguntas Que iba a ser para ti Porque Después de tantos Altos y bajos Y tantos torneos Uno detrás de otro Luchando Pudiste Conseguir Tu primer trofeo Y principalmente En la liga De Bicifrón Y todavía No comienza la liga Y ya tenemos trofeos Imaginen Cuando comience la liga Que ya tenemos fecha Por supuesto De comienzo De la liga Eso es Aquí Van a explotar Las cámaras ¿Sabes? Ese día Van a ver Muchas cosas buenas Y No sé Por ahí Pero tenemos Nueve equipos Y no sé Si llegó Una vocecita De momento Sí que Muy probable Que tenemos Otro equipo Integrante también Dios quiera Un equipo Número 10 Que No voy a decir Nada Ni voy a adelantar Nada en los momentos Porque no me toca a mí Pero bueno Ya Las personas Que están al frente Del equipo De la Lizzy Fro De la liga Somos encargados En eso Bueno Decirle de Charlie Que Después de un gran comienzo Con un gran trofeo Que Paraste completamente El equipo De Team Cuba Que llegaba Que llegaba Que llegaba De enfrentar Al equipo De Espartano Un gran equipo Que fue Casi Finalista De la liga Anteriormente Lo derrotó Y fue Un muy buen partido Por ambos lados Y Yo creo que En ese momento No sé si Qué te pareció A la hora De enfrentar El Team Cuba Ya que Un equipo nuevo Y sabías Que venía De un gran triunfo Contra el equipo Espartano Que es un gran equipo ¿Y fue por knockado? No No llegó a ser knockado Fue El juego Se pegó Bastante Al final En el séptimo Ocho se pegó El Espartano Supo Disminuir La diferencia El buen equipo El equipo Espartano Allí En esa oportunidad Ya que estábamos Al lado Como Espartadores Allí Nada Nos concentramos En cada uno Y en la línea De bateo Pues O sea Un equipo nuevo Hay que ver Hay que Hay que prepararse Porque así como tienen Van a Van a guerrilla Pues no van a Tu final Fue con Team Cuba Con Team Cuba Entonces Allí Como tenemos ahí Un manager Llamando Llamado Armando Arias Que es un gran No sé si Ustedes lo conocen Viene ya también De Managua Llegó a Curitiba Hace parte De la familia Titanes Y nos está ayudando Mucho Nos está ayudando Mucho Con estrategia Con Con respeto Allí Y él mismo Pues junto con Otros colegas También del equipo Allí Comenzamos a estudiar A Team Cuba Y vamos por esa La oportunidad Que nos vamos A enfrentar con ellos Ya Sabíamos también Cómo era más o menos La estrategia De Espartano Que en dado caso Ganara Espartano Ya teníamos una visión Pero allí Cuando pasa Team Cuba Ahí sí sería Para nosotros Nuevo Porque no sabemos Cómo vayan a salir Pero sí La estrategia funcionó La estrategia funcionó Y salió bien Y respondió el picheo Sí Entonces El picheo tuyo Respondió Porque Siete entradas Y solo Creo que permitió Cuatro gi Cuatro gi Entonces Estuvo muy bueno El juego Y aquí Siéntate sincero De lo personal La emoción De ganar Cuando se terminó Ese juego No se te hizo Un nudo en la garganta Eso era como No sé Ya va Cómo hablar Porque como Ya habías comentado Pues una larga trayectoria Cabizbajo Todo aquí Aquí no funcionó Usamos aquí Es que si Cambiamos la liga de batalla O la estrategia Mira las posiciones De juego Cuadro diferente Hasta que Se engranó Tienes un guan cuadro Y principalmente Un gran señor El top Ah Hansel Eso Él llegó nuevo aquí Tiene dos meses Que haber Ya llegado aquí A Curitiba Entonces no está apoyando Allí Un buen jugador Tiene allí ya Varias trayectorias Allí que allá De su país También presentó Y ha salido A las nacionales También Y como tú Pudiste ver Pues que tiene Este Potencial Allí en esa posición Y sí Y nos funcionó La estrategia Ahí como equipo Y ahí fue Y ahí está el trofeo Ahí está esa victoria Que nos llevamos Allí del patio Bueno Y qué le dices Al team de Titanes Cuáles son tus palabras A alguien que quiera Mandar un saludo Principalmente Quisiera mandarle un saludo A todo el equipo De Titanes Porque como Estamos comentando No es nada más Simple un equipo Es una familia Y siempre tenemos que estar Mira Sabes que no todos Somos bonitos De oro Si disculpa la palabra Pero es un dicho Es decir No todos vamos a caer bien Y no es fácil Mantener un equipo Pero siempre tenemos que Buscar Engranando Hablar Siempre es el diálogo Si uno no habla Uno cómo se expresa Cómo uno va a llegar A esa familia Y para mí El equipo lo tiene El equipo tiene ese apoyo Y para mí Le doy un saludo A toda la directiva De Titanes Ya que Titanes Tiene una directiva A cada pelotero Y a cada jugador Del equipo de Titanes Y a todas las fanaticadas De Titanes Familiares Que siempre Cada juego Están allí Apoyándonos Y con esa barra De Titanes Para siempre Y bueno ¿Y cuántos peloteros Tienes en el equipo de Titanes? Bueno Tenemos 20 Ya está completo Pero Más lo que quiere integrarse Más lo que quiere integrarse Entonces Bueno Y entonces ¿Cómo te las arreglas tú? Entonces sabiendo que tienes 20 peloteros No Y solamente jugando Son nueve Son nueve Más de cenar ¿Cómo te las arreglas tú para eso? No es fácil No es fácil No es fácil Porque cada uno aquí Estamos Este Sabemos cómo es eso Pero no es fácil Ya que Como se dice Pero ahí también Está otro dicho En la parte de Soho En el juego Cuando dice La y no ganador La y no que no se cambie Cuando hay un próximo juego Allí entonces Eso es Hay que hablarlo también Con el equipo Hablarle a los integrantes A cada uno Con respecto Mira Este Sabemos que Hay momentos que Hoy no fui estrella Pero tal vez mañana Lo puede hacer Otro Siempre hay que ir constante Constante Y hablándole a cada uno Siempre hay que hablar 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 Y siempre tener La perseverancia El que no persevera No gana Así mismo Bueno ya Tanta perseverancia Que ya tiene Tu primer Tu juego Un aplauso Al equipo Titana Completamente Bueno y Le pasamos la palabra Al gran amigo Joel Equipo de Lobos Equipo de Lobos De donde sale Ese equipo De Lobos Bueno mi hermano Yo soy Un poquito mal Delante de las cámaras Podría hacer Intento Aquí Bueno Ante que todo Buenas noches Buenas noches Al amigo Charly Al amigo De Amigos De Giuseppi Juniel El 5501 Vamos a apoyar La plataforma Por favor Eso Bueno Este Sabemos que somos Inmigrantes venezolanos Y Bueno Ante Disculpa Para que te llegue La inspiración ¿No? ¿Cómo te sientes Por primera vez Ver la vida Delante de una cámara Así Bien cerquita Ahí Oye Me siento ya Que de repente Hay un poco de gente Allá afuera Que tengo que filmarlo Todo Eso es La actitud Eso es Eso Entonces No Bueno En el 2022 Yo estaba como Un poco triste Pensando Que mi pueblo Se va a softball Se va a platica de goma Se va a la chapita Y entonces Aquí en Brasil Sabemos que Todo el mundo Que todo es fútbol Fútbol Aquí Fútbol Por allá Juego fútbol También me gusta fútbol Pero ya Para la edad que tengo No daba para jugar fútbol Solamente por la televisión Y sí En verdad Me sentía bastante triste En ese tiempo Sí También Estaba un poquito Pesadito Me lo piqué En la boca Entonces Me acuerdo yo Que fue Un aniversario Una fiesta De una de mis hijas Que estaba de cumpleaños Ahí yo invité A unos amigos A compartir Pues en su cumpleaños Hicimos una comida Una torta Y ahí Yo estaba en mi teléfono Y vi que En una página Que estaban jugando Softball Softball Aquí en Curitiba Y ahí Empecé Y empecé Empecé En la misma hora Que estábamos compartiendo Allí En la fiesta de mi hija Ahí se me vino la idea Y aproveché Y hablé con unos Que estaban ahí Les pregunté ¿Usted juega softball? ¿Tú juega softball? Más o menos Más o menos Yo juego Me acuerdo Que estaba Dani Bolívar En ese momento Estaba Nelson Pérez Que ahorita es dueño Del equipo Espartano Y Y otras personas Pero La persona Que tenía más experiencia En softball Fue Dani Bolívar Que fue quien me animó más Vamos a armar el equipo Vamos Ahorita mismo Es un grupo Ahorita mismo Le ponemos el nombre Esa noche Y bueno Lobos cumpleaños Cada vez que ella cumple años Porque fue su aniversario Y fue La noche En que se formó El equipo de Lobos Y salimos Todo aquel que me decía Yo juego Yo juego Vamos Lo metía Totalmente hice una planilla De una novena Una planilla De como de 14 13 jugadores Y empezamos pues A indagar En el parque náutico En esa temporada En ese tiempo Y el nombre de Lobos Todos me preguntaron a mí ¿Qué nombre le va a poner el equipo? Estaba mi esposa Sentada del lado ahí Y yo así pensando Pensando Viendo Vamos a poner el Lobo de Facendiña Como vivimos aquí en Facendiña Ahí le colocamos en el principio Lobos de Facendiña Y le pide a mi esposa Que hiciera Que hiciera El grupo El grupo de los Lobos Y integró a todas las personas Que estaban en ese momento Sin saber si jugar O no jugaban A un softball Y fue ahí esa noche La creación de Lobos Pues ahí empezamos a jugar Ahí fuimos Averiguando Quién en verdad jugaba Fui en verdad jugaba Fui a muchas prácticas A ver quién jugaba A quién tenía el instinto Muy buen líder de Lobos Muy buen manager Conocedor de la pelota Conocedor de las reglas Es manager y jugador Ahí empezamos a engranar otra vez el equipo El equipo fue creciendo Se hizo competitidor aquí en la liga Porque había Ya la liga estaba agarrando niveles Entre equipos Y ahí Lobos ya fue emparejando Una temporada Ganó 10 juegos consecutivos Y felizmente pues El juego más importante Fue que perdimos Y ese tiempo Estaba el señor Juniel Pérez Como cuarto bate En ese tiempo del equipo Los Lobos Ah Tiene una trayectoria Y sí Y Quedamos en tercer lugar Pues Hasta que Ahora nació Nuestra liga Lizzy Front Integración sin fronteras Eso Y aquí estamos pues Apoyando la liga Llamando más gente Llamando Más equipos Que se unan a nosotros Y hoy en día Bueno aquí está Lobos También se ganó Su primer trofeo Ante los amigos de Josepin Josepin se ganó El primer trofeo Ante nosotros también Oye fue una Sentomidad O sea Sentomidad Un desquite Una balanza ahí Y bueno Y los demás equipos Pues considero que son Muy buenos también Team Cuba Espartano Stream King Los amigos de Sepin No sé si Azulejo Azulejo Brabén Brabén Y bueno El equipo que viene Bandolero Bandolero Santa Catarina Desde este momento Le deseo suerte A todos Para la nueva campaña Que viene Que va a ser una campaña Bien fuerte Y Y que bueno La competencia va a ser fuerte Si o no muchachos Si o no muchachos Está ruda Bueno Y que no me toque tanto Josepin Porque ya va a ir Otra vez para el tercer juego Con Josepin Ahí bueno Ahí estamos pues Vamos a A la batalla Muchachos Bueno yo no sé Que va a ser Joel Porque ya lleva ahí Al lado de amigo Josepin Ahí como que tocando Como que diciéndole Bueno di algo Di algo Bueno muchachos Ya cada uno Habló de cada uno De sus equipos La trayectoria Vamos a hablar un poquito Entonces de la liga De Lizzy Frown Que piensan De la liga De Lizzy Frown En estos momentos Muchachos Sabiendo que Estamos a un comienzo Todavía la liga De Lizzy Frown No ha comenzado Como tal Ya tenemos Fecha Prevista Para el comienzo Pero que todavía No ha comenzado Que ustedes piensan De la organización De la liga De Lizzy Frown En estos momentos El profesor Edgar Rofila Que en estos momentos Debe estar en vivo Y en directo Un saludo para él Para Ángel Que debe estar activo también Y para toda la directiva De Integración sin frontera Bueno Les cedo las palabras A algunos de ustedes Cualquiera Puede empezar Ahora con respecto De la liga Lizzy Frown Es muy importante ¿No? De De Sabes que Toda organización Tiene su alto y bajo También Lo que si me llamó La atención De la liga Lizzy Frown Como tal Es la organización ¿Sabes? La organización Y Compartir La información Del proyecto Que se quieren hacer Que eso es lo más bonito Que hay Que Cuando Si Queremos formar Una liga Y hay Tanto Equipo Y a ver De cada equipo Ser representante Sea manager Responsable De Ser parte De una directiva Al mismo tiempo Para estar informado Para pasar información A su equipo Eso es muy bonito Porque no todos O sea Una sola persona No puede abarcar Muchas cosas Si no la idea es La unión Entonces Eso es lo que está haciendo La liga Lizzy Frown Y como se dice Sin frontera Que es Aceptamos Todas aquellas personas Que quieran jugar Les gusta el deporte Quieren aprender ese deporte Personas Bien sea Brasileiro Bien sea Japonés Bien sea Americano Venezolano Colombiano Uruguayo X Esa es la unión Que se está queriendo hacer allí Y el trabajo Que están realizando En el En el Pro A los juegos A los cuadrangulares Que hemos hecho Hace una excelencia Y ha llamado mucho la atención Y las redes sociales Explotan De tanta información Pero es muy bonito Eso es lo que Pienso de la liga Y personas que saben Dirigir como tiene que ser Es lo principal Así mismo es Si las redes sociales Están explotando Porque Yo llevo ya En estas transmisiones Ya casi va a ser dos años Ya Joel Si Desde que comenzamos La segunda temporada Con el equipo de Lobos Allá Va a ser dos años Va a ser dos años Si dos años Luego tiene tres años Ya las transmisiones Tiene dos años Y hasta ahora Tenemos Cha En vivo y en directo Desde Estados Unidos Japón Muchos países Dice que nos han mandado Que a veces yo Miro el chat Y no sé Ni que está escrito Porque Solo hablamos español Y apenas portugués O portuñol Como quien dice Y entonces Tenemos que aprender Un poquito más Hablar inglés Japonés No sé Que idioma Para poder Traducir las cosas Aquí Pero bueno Tenemos un buen alcance Hasta el momento Ojalá Dios quiera Y la Virgen Y se siga Reproduciendo Cada uno De los peloteros Que Familia Familiares Esposa Hijo Hija Sobrino Se puedan inscribir En las redes sociales Y compartir el link Para que Se siga expandiendo Y podamos Continuar ayudando Tanto a la liga Como al canal ¿Alguna otra cosa Que quieran opinar De la liga Del Cifrón En estos momentos Joel Amigos de Josefín Bueno sí La organización Recalcar la organización Desde que Empezamos a reunirnos He visto Una organización Una unión Siempre Cuando Comenzaron Para las reuniones Yo siempre le decía A Carlos Renato Le decía Compa Es importante Que todos Remen Para el mismo lado Si uno No rema Para el mismo lado Va a haber división Y Lo vi El domingo Creo que fue Que hicimos La reunión Allá Vérmosle Una unión Increíble Que me pareció Habían Habían cosas Que no estábamos De acuerdo Y a la final Como Como lo dijo Nos unimos todos Y las cosas salieron Creo que todo el mundo Salió contento De la reunión De allá No hubo Esa discordia Nadie salió hablando De que la reunión Estuvo mal Al contrario Fue un compartir Maravilloso Este Y yo creo Que vamos a seguir Mejorando Yo creo Que para ser La primera vez Creo que estamos Avanzando mucho Es importante Es importante Que cada uno De nosotros Cada uno De nuestros familiares Este Tengan Se metan En la página De Lizzy Sigan Al pana Juniel Pérez 5501 Dele un link Para que Para que todo Se vaya extendiendo Más Yo tengo fe Que esta liga Va a ir creciendo Más Y más Y creo que Vamos a llegar A ser Vamos a llegar A ser De renombre No solo aquí En Curitiba Sino en todo Brasil Y más allá El mundo entero Porque no solo Aquí Brasil Está viendo Sino El mundo entero Está viendo Esta live Que es muy importante Para la liga De Lizzy Y no tanto Para la liga Sino para Los equipos También Que los equipos Están haciendo Su parte También Tienen su Instagram Tienen su Facebook Y esto Se ha convertido Aquí señores Tiktok Simplemente Como que dicen Tiktok Mismo Si señor Bueno Este Una de las cosas Que viene a reunión Como está Diciendo aquí Hablando el amigo Aquí Eduardo Eduardo Que fue que La opinión De cada uno De los integrantes Así sea pequeñito Su función Sea su pequeñita Su función Dentro de la liga Vale La toman en cuenta La ponen en prueba Y Esa es una de las cosas Que De que esta liga Lizzy Front Va a llegar muy lejos Y yo sé que Esto va a explotar A nivel Nacional Y como lo acaba De decir Amigo Junier A nivel internacional Por esa causa Pues porque Todos nos apoyan Todos Aceptamos La opinión De cada uno De los integrantes De la liga Y eso es lo más importante Que puede ver Dentro de una liga Dentro de una organización Que la opinión De cada uno Valga pues Y la tomen en cuenta También Eso es muy importante Muy importante Bueno Joel Bueno Joel Y ya que estás ahí Ya con tu palabra Tienes algún pronóstico Cuando comience La liga de Lizzy Front Hasta donde Tu crees que puedas llegar Sabiendo que son El equipo de Lobos Ahora Están Entrenando Que es lo importante Engranando Hay nuevos jugadores Que integraron Al equipo De los Lobos Y entonces Son muchachos Que ya Tienen la experiencia Pues como Los boleros Y pienso que Vamos a dar una buena Batalla Muchachos Lo dije Entre antemano Y espero Espero que ustedes También Den un buen Espectáculo Porque es lo que Quiere la gente El fanático Un buen espectáculo Y como te estaba diciendo Pues el equipo De Lobos Está concentrado En sus prácticas El manager Submarine Siempre está En comunicación Conmigo Moviendo las piezas Moviendo engranando Aquí Mira está fallando Esto aquí Esto aquí No me cuadra Esto aquí Si me cuadra Y estamos Pues siempre estamos En sintonía Como quien dice En cuestiones De mover las piezas De hacer un line No Siempre estamos De acuerdo Y ahí Y ahí Son una de las cosas De los Muchos triunfos Pues del equipo Los Lobos En la buena comunicación Que tenemos El señor manager Marín Y mi persona Pues Si es como todo Hay que tener Siempre la La comunicación Entre los peloteros Pues Y No nada más Lobos se está preparando Titanes también Eso Ya que Titanes Cuenta también Hasta con un entrenador De musculación ¿Sabes? O Por eso Julián Él siempre está allí Enfocándome Enfocando Mira No todo Vaya aquí Que la pelota Que esto Tiene que correr Tiene que tener pulmón Aquí Siempre Con sus palabras Allí De aliento Allí Pero Es un gran profesor Que el equipo Admira Las directivas De Titanes Que admira El profesor También Y Junto con Armando Que siempre Nos está apoyando Allí Y viendo Pues siempre Hay que tener Una visión Y escuchar Las críticas Mira Afuera Mira Que esto Proba Todas las posiciones ¿Sabes? Aquí Juega aquí Mira Los late Field Como Hoy fui A los centros Todo eso Hay que Pero Así nos vemos En el campo Amén Así será Mientras Ustedes están Comentando Ahí El público Si desea Hacer una Pregunta O algo Que quiera Hacer Los integrantes De los equipos Ganadores De Vilando Fair Pueden Elaborar Las preguntitas Rapidito Acá Tenemos Aquí También Al profe Egar Orfila Deja A ver Si veo El mensaje Bueno Primero Aquí El primero Que veo Rapidito Aquí Era Kevin Benicios Brasilero Está diciendo Que Buanoite Buanoite Dice Doidón Doidón Saludos Doidón Mi hermano Ah Kevin Estamos escuchando Estamos aquí Ya tú sabes En vivo Y en directo Vamos a ver Aquí Dani Bolívar Que también Está activo En la transmisión Saludos Para esos panas Dice Egar Orfila Dice Que les adelanta Que hay propuestas Para el ingreso De dos equipos Para más De la liga Del Isifrón Eso es lo que se quiere Demasiado Señores Ustedes imaginan 11 equipos En la liga Del Isifrón Ustedes se imaginan Comenzando la liga Del Isifrón Y ya están 11 equipos No ha comenzado O sea Que todavía No ha comenzado Por ese pedido Vamos que encima Bueno El profe Egar Orfila Acaba de dar Su Su motica Allí Y dice Que hay pronóstico De los equipos De los equipos Disculpen No vamos a divulgar Todavía Los dos equipos Por Cosas que tienen Que surgir A su debido tiempo A su debido tiempo Así mismo Dani Dani José Bolívar Dani que también ¿Qué opinan Del pitcher De lobos? Ah Ese pitcher De lobos Ya no puede Ya Dani Bolívar Ya no puede Dani Vale Bueno Sí Dani Bolívar Es un pitcher Constante Fuerte Bastante fuerte Disciplinado Y disciplinado Para que todo También Y bueno No tengo nada En contra Porque De verdad Que el hombre Un caballito De guerra De batalla Tiene corazón Para jugar Les pone entusiasmo Se concentra En lo suyo Con Jorge Queche También José Angola Tienen una buena Combinación Los dos Y ahí Hay parte Pues De 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 los triunfos Del equipo Los locos Y También Hemos tenido Dos pérdidas Pues Pero bueno Siempre estamos Ahí Parte del juego Y sabe Que la pelota Es redonda Y viene En caja cuadrada Como decimos Por ahí Así mismo Manda Un saludo Aquí Para El amigo Joel Saludos De Yomayra Yomayra ¿No? Ah Rodríguez Esa es mi hija Saludos hija Mando Un fuerte abrazo De aquí De la De la casilla De Juniel Pérez Bueno Dice Francisco Ramos Si hay alguna Vaga para el equipo De Josepina Ahí Oye Francisco Ramos Mire Para mí El mejor Surestor Que está Enmanado Es ese muchacho Él El surestor De Josepina Lamentablemente No No ha podido Venir Pero Creo que Ya en julio Lo vamos a tener Por aquí Este En Josepina La verdad Siempre Ha habido Pelotero Competitivo Antes De antemano Le digo Josepina Va a competir Este pana Sabe Josepina 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 Usted le hace Nueve Y usted Va a ver Que le va Hace Diez Porque ese Es un equipo Un equipo Humilde Pero aguerrido Aguerrido Que nunca Se da por vencido Nunca se da por vencido Un saludo Al amigo Francisco Ramos Allá en Managua El mejor Gerente De los restaurantes Allá Bueno Si Tremendo Surestor Tremendo Surestor Bueno muchachones Aquí tengo También Que dice Aquí Rapidito Rapidito Luis Colmenares Dice Rebancha Con los lobos Tercero Y decisivo Bueno Ahí estamos Ahí no Nos vamos a volver La cara Pues en el terreno Dios mediante Bueno Dice el profe Edgar Orfila Que está en vivo Y en directo Que si ya están Calentando los motores Para esta Octasagonal Que viene este domingo Preparándose Ya estamos listos Preparados Están listos Y preparados Ya para La octasagonal 11 de la mañana 11 de la mañana Titanes contra quien Espartanos Bueno muchachones Ya que está hablando Titanes ahí Que dice Titanes contra Espartanos Díganme su palpite Rapidito Entre los 8 equipos Que van a participar Este domingo ¿Quiénes ustedes Creen que puedan ganar? Bueno Por supuesto Ustedes van a decir Titanes Yo voy a Lobos Pues Ah claro No, no, no No, no, no No, no No voy a decir Tiene chance El Team Pugo Este domingo Ah, es que los dos Se enfrentan Nosotros nos enfrentamos Otra vez Los amigos De Giuseppini Contra Lobos Ah, vamos para la revancha Eso fue Bueno, aquí manda Saludos Adá Carolina Herrera Familia de Charly Zapata Presente en la transmisión Desde Uruguay USA Venezuela Ah, mi hermanita Bueno, mi hermano Aprovecha acá Que estás en Uruguay Ah, ella está Acá con nosotros Ella tiene poco tiempo aquí Que ella llegó también Entonces Ella nos está apoyando allí Y Siempre está pendiente Mire, se te sigue En la página Y en el Facebook Y en Instagram Ella se me está pendiente Cuando así vamos a jugar Una muy buena fanática Sí, muy buena fanática Y apoyo Fan destacada Fan destacada Sí Bueno, y por supuesto Dale un saludo también Y bendiciones a El Patio Que es el patrocinador De ese gran trofeo Oye, sí Agradecido de Para que participen Le damos las invitaciones Para que participen También este domingo En el juego de 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 este domingo Que son ocho equipos Ocho equipos Bueno, ya Yoel dio su palpite ahí Dice que El ganador de él Va a ser Eh Dios mediante Tercera hora, ¿no? Está difícil, oíste Él sabe A la una de la tarde Juniel, él sabe que está difícil Él sabe que no está Él sabe que no está Bueno Este Le voy a adelantar Oíste Ya por ahí Ya no llegaron Unos jugadores Ya que Que estábamos Esperando Ya mañana llegan Y bueno Creo que Vamos ahí Está engranando Pero No va a estar fácil Yo lo que digo Nosotros Josepín No nos confiamos La verdad Yo la verdad Particularmente No he visto A los muchachos Que están a jugar Vi el equipo De Team Cuba Competitivo También Competitivo Los Lobos Los Lobos Es uno de los equipos Que hemos visto Más engranados Más engranados Los demás equipos También los hemos visto Engranados Así Pero como tal Yo no lo he visto Pues no soy De ver mucho Así Pero Con los Lobos Porque como que Ya hemos jugado Tres veces Ya Y ya más o menos Nos conocemos Como el pinche Cada vez que me ve Me dice Hermoso Otra vez tú Eduardo Bueno caballero Rapidito Antes que se me vaya El mensajito Aquí Pumas De Venezuela Dice Felicitaciones Cuba Por el programa Por Ángel Blanco Se viene la copa Integración De este domingo En Vicifrón Oye Buenísimo Buenas Saludos Ángel Y Mael Ramos También manda Es a Eduardo Quien es la bala De John Roca Amigo de Josepín Mándale un saludo Ah bueno Sí Un saludo Al amigo John Roca También integrante De Josepín Allá en Manao Uno de los fundadores También El conjunto Su esposa Jenny Tolosa Nosotros teníamos Siempre una directiva Josepín Ha sido un equipo Muy organizado Saludos Al amigo John A su esposa Jenny Tolosa Y a toda la familia Allá también está El papá de Carlos Granado La hermana Mariné También Un saludo Y también Con certeza Está La comadre Carolina Están allá En el televisor Viendo Viendo Ahí Junto a la ciudad De Carlos Granado Esperando a Carlos Granado Que lleguen ahí Pero están Con seguridad Están viendo ahí El programa En este momento Así que un saludo A todos ellos A Ismael Albertico Que también son Fundadores de este equipo Aquí estamos Engranando Poco a poco Nuestra directiva Como la teníamos Allá en Manao Y eso es lo que se quiere Pues ir avanzando Como va avanzando La Liga Lizzy Front Bueno Aquí manda también Un saludo Edgar González Un saludo para todos Yo Mayra Rodríguez Saludos a mi padre Joel Sí Luis Colmenare Francisco Gómez Pregúntale si hay una vaga Ya Carlos Alberto Granado Juan Manuel Herrera Charly El animal La bestia El espíritu Esa es un primo Que bueno Desde chiquitico Estaba en mi brazo Allí Que una tía allí Siempre estuvo Conmigo Y siempre Siempre era El más grande Y él que estaba Más pequeño Él se encuentra Hoy en día En Uruguay Estaba en Uruguay Montevideo Estaba trabajando allá También salió Porque la verdad Nosotros somos De Apure San Fernando De Apure El estado de Venezuela Solo que allí Con el tiempo Mi mamá Se mudó Para el estado de Bolívar Para comenzar allí Un nuevo comienzo A la educación De nosotros Entonces bueno Ahí nos separamos En la familia Pero un poco Entonces ellos están En Apure Y nosotros estamos aquí En el estado de Bolívar Y ahí se les fue Un poco mejor Emigradas Que la por Colombia Pues de Colombia Llegó a Uruguay Y se encuentra allá Y un primo Pensé como que Un primo hermano Hasta ahí Siempre estamos conversando Siempre estamos conversando Y apoyando Mira cómo está la cosa allá Cómo está la situación aquí Oye Siempre estamos conversando Por eso es que lo dicen Él es Eddie Vera Saludos Charlie Desde Chicago Uso Opa Carlos Alberto Ganado Junier de Chachín Fue sintonía Aníbal de Josepín Bueno ya está diciendo Ya que va a ganar Josepín a los goites Ya él está pronosticando Ya también Se le ve complicada Entonces la jornada Para el equipo Bueno ya sabemos ya Sabemos que tenemos Que prepararnos Más mental Y físicamente Pues para dar La buena batalla Del equipo de Josepín Espero que bueno Que gane el mejor No es decir más nada Porque la verdad Es que cada equipo Ha evolucionado tanto Que ya hoy en día No podemos ir confiados Siempre tenemos Que estar desconfiados Oye que Mira De disciplina Y el amor que tienen Los cada jugador Por jugar Y estar allí Y mira Con el sudor de su frente Ya uno no puede Ah no Ahí uno tiene que esperar Llegar el día Vamos enfrentarnos Como estamos aquí Porque La pelota es redonda Lo hemos dicho aquí Y entonces no No podemos confiarnos Pues Es que yo creo que No puedes dar pronóstico Porque a veces Das un pronóstico Exacto Todo se vira ¿no? Porque antes Nosotros damos pronóstico De no Voy a ganar fulano Y al final Nadie ganaba Y todo se miraba Se caían los grandes parles Sí Bueno ya ustedes saben Muchachones Esto va a ser un programa Que va a ser Muy probable Dos veces a la semana O puede ser el martes O puede ser el viernes No solo va a ser Con los directores De equipos Y también con los jugadores Jugada polémica Van a ver aquí En la pantalla La jugada polémica Van a opinar También vamos a tener La presencia acá De los árbitros también Ah excelente Que desde hoy Ya le estamos haciendo La invitación A los árbitros Bienvenido Para que vengan acá Y hablen un poco Sobre el sistema De arbitraje Como que va a funcionar El profe Edgar Rolfila Ya debe estar ahí Engranando todo Para el sistema De arbitraje Que creo que contamos Con cuatro árbitros ¿No? Sí Creo que Es más que un avance O sea que podemos Contrar con Un árbitro En cada posición De las bases Más el árbitro Del home play Para que no haya Esa discordia Que si la jugada Que si esto Ya ellos pueden ahí Eh Sincronizarse Y hablar Es una jugada Que esté un poco apretada Uno la vio quieto Otro la vio bajo Y entonces pueden tomar Una decisión Más exacta Entonces Como les decía Es un simple programa Que va a ir avanzando Poco a poco Eh Ojalá que todos Los equipos Estén disponibles El equipo que me va a ser Un poquito Más difícil Va a ser el equipo De Mandolejo De Santa Catarina De Santa Catarina Pero siempre tenemos Algo por hacer La entrevista Se hace Directo No se Emite en vivo Se hace allí En el campo Y después Cuando estemos aquí Hablando Colocamos la entrevista Acá Y opinamos sobre La entrevista Espero que les haya gustado La entrevista El día de hoy Gracias Muchas gracias Por la invitación Seguimos un poco más Para el frente Ojalá Y Dios quiera Y salga todo bien Y éxito Para todos Este domingo Ya le hacemos La invitación Para Los cuatro juegos Que tenemos Este domingo O sea Que si Tengo una información Es que Van a jugar Este domingo Cuatro equipos O sea Van a jugar Ocho equipos Y los cuatro ganadores Van a ir Próximo domingo El próximo domingo Este Bandolero no viene ¿Quién? Bandolero No sé Todavía no se ha confirmado Bueno Dice el profe Edgar Rolfil Acá Rapidito aquí Que el 21 de abril Tendremos Un encuentro Entre los técnicos Del equipo De cuerpo habitual Entonces Después del día 21 Antes Que se haga La inauguración De la liga Entonces Tendremos aquí Al cuerpo arbitral Para saber Cuáles son las decisiones Que se han tomado Y qué es lo que va A acontecer De ahí en adelante Así que Ya ustedes saben Es un programa Que va empezando Que poco a poco A lo mejor Tengamos muchas cosas Por delante Es un programa sencillo Pero aquí podemos Discutirlo todo Y el público Puede opinar Y puede hacer Preguntas Desde su casa Todo aquel Que está sentado aquí Les exhortamos Que todos participen Este domingo En la gran Octava Sauna Bueno Como les decía Son Son a partir De las 9 de la mañana ¿Quién es el primer equipo Que se va a enfrentar A las 9 de la mañana? Stream King O sea El rey de la calle El rey de la calle Contra quién? Azulejo Contra Azulejo Dos equipos Que vienen nuevos Yo veo eso Muy bueno Ahí vamos a ver Qué va pasando Azulejo ¿Qué te pronostica? ¿Qué tú dices a Joel? No No sé Como tú dices Son dos equipos nuevos Hay que ver El potencial Que tiene cada equipo Primero Para poder estudiar La situación Sí Porque el equipo Azulejo Todavía no lo hemos No lo hemos visto Y bueno No podemos opinar Nada Ahí Un saludo Para el equipo Azulejo Ahí Una sorpresa Ahí En vivo Ahí Del equipo Azulejo Saludos Para ellos ¿Quién juega A las 10 11 de la mañana? Espartano Titania Espartano Titania Bueno Espartano No se encuentra En este momento Aquí Está Titania Y lo más seguro Por supuesto Él va a ir A su equipo Eso es lógico Saludos Nelson Velázquez Nos vemos El sábado 11 de la mañana Saludos Debes estar Escuchando La live O viendo La live Para la próxima Será contigo Acá Y Cuatro Manes Más De Los otros Equipos ¿Qué me dice Cuál es el otro Encuentro A la una? Y si Están sentaditos Aquí los dos Ya Están de lado Acá Lobos Amigos De Josephine Muy buena Muy buen Encuentro Ese Yo no voy a decir Nada Yo me voy a reservar Te gana el mejor Son dos grandes Equipos Ya Se probaron Allí Ya cada uno De ellos Tiene un trofeo Van a querer Dividir O van a querer Cortar El trofeo Y Y a última hora Por supuesto Se enfrenta Team Cuba Contra Gasbell Que yo veo Un buen Encuentro Ahí también No voy a dar Mi pronóstico Tampoco Mi equipo Es un gran equipo Se está Engranando Poco a poco Y Esperemos Que gane El mejor Hay gente Bueno Se supone Que van a jugar Ocho equipos De esos Ocho equipos Van a haber Cuatro ganadores De esos Cuatro ganadores Deben de jugar El domingo Que viene más arriba Ahí se haría Un tres Juegos Entonces Sí Habían hablado De que el bandolero Iba a jugar Con un ganador ¿No? Bandolero Sí Habían hablado Que el que gane Por menos carrera Por diferencia De menos carrera Iba a jugar Con Clasifica Los mejores Tres ganadores Y el que ganó Por menos carrera Iba a jugar Contra bandolero El domingo siguiente Y ahí sí Se va a jugar La semifinal Y final Y si un ejemplo Y si el equipo Viene bandolero Si el equipo Que clasificó Pierde con bandolero Ya se queda Que clasifica bandolero Ya Eso fue lo que se acordó En la reunión ¿No fue? Sí señor Eso mismo Está todo estipulado Y pasaron Pasaron de hecho Pasaron La condición De este octagonal Lo pasaron En el grupo La minuta ¿Cómo le llaman? Sí Eso es bueno Eso es bueno Que todo está bien organizado Y cada cosa que se vaya a decidir Siempre se pasa en el grupo Y cada uno está Bueno aquí mando un saludo Silvio Roger Andrés Luce Saludos Mi hermano Mi amigo Andrés Luce De De Josepín De Josepín Bueno entonces Mi hermano Le deseo éxito Para todos Gracias 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 Que duerman bien Claro que sí Esperando el domingo Mucha gente Van a tocar tamboncito Van a hacer muchas cosas Para ver si pueden ganar Pero bueno El terreno Es el que decide La última palabra Señores Mira Juniel Mira Disculpa que te interrumpa Quería también Mandarle un saludo A la comadrita Carla Granado Fanática número uno Del equipo Lucepín Creo que es la fanática Más fiel Siempre está ahí Al lado del campo Creo que es una Si fuera hombre Yo creo que fuera La primera jugadora Que estuviera allá Quiero mandarle un saludo También a la comadre Carla Granado Bueno muchachones Entonces yo creo que Por hoy fue una Muy buena jornada Espero que todos Aquellos que están Detrás de la cámara Les haya gustado Y esperemos que vamos Por más En la liga Delicey Éxito Y que gane El mejor el domingo Y meramente Dios Amén Hacele la invitación Hacele la invitación Y la invitación Al parque municipal San José de los Piñales Y por supuesto La invitación Al parque San José de los Piñales Este domingo Para todo Que quiera asistir Nos vemos allá Van a ver Muy buenos encuentros Bueno Tenía la DAI Aquí Para el parque San José de los Piñales Vamos a ver Si está aquí No lo encuentro Pero bueno Entonces Vamos a encerrar la line Con un comercial Directo De los nueve equipos Que están En la liga Delicey De dos equipos Más Integrando En la liga Delicey Vamos a esperar Y hasta aquí Señores Un saludo Para todos Y hasta ¿Qué pasa?